Ayer comenzaron los festejos para celebrar el Día del Patrón, San Ginés, en la barriada de Cartagena que lleva su nombre. Hoy el santo recorrerá las calles de la barriada en procesión y las actividades tendrán como colofón la romería que está prevista que se celebre el próximo sábado. Hoy se celebra la festividad del Patrón de Cartagena y el barrio que lleva su nombre, San Ginés, ha empezado su celebración. Las actividades en honor a su imagen ya han arrancado. Ayer tocaba el pregón a cargo de Antonio Navarro, pasacalles e inicio de la ofrenda de flores al santo. Hoy San Ginés volverá a salir a la calle. Su imagen será portada a hombros por los fieles de la avenida Ingeniero de la Cierva en la barriada que lleva su nombre para salir en procesión. Tras la misa en la parroquia de San Ginés, oficiada por el párroco y capellán de la cofradía y de la hermandad de Romeros de San Ginés de la Jara, se abrirán las puertas de la iglesia para ser arropado por numerosos fieles.